La siguiente es una producción de JH Televisión Seguimos en las cuatro estaciones y estamos acompañados de un grupo de madres todas ellas integrantes de un grupo que se llama T21, una asociación civil que tiene sede en el Trébol y que hace ya un par de años que existe Vamos a preguntarle en principio por qué T21, cómo va, bienvenido Bueno, T21 es con la trisonomía 21 porque en el par 21 tiene un cromosoma de más o sea en la división cigótica queda un cromosoma de más en el par 21 entonces por eso se llama trisonomía del par 21 Bien, ¿y qué hace específicamente o qué hacen en esa asociación civil? Bueno, nosotros la finalidad por la que se creó T21 fue para solventar, concientizar a la población e integrar a todas las personas con discapacidad Sobre todo para capacitar Bueno, hace dos años y medio que se formó la asociación somos familias del Trébol, Carlos Pellegrini, San Jorge, Las Rosas, Armstrong, Las Parejas, María Susana y Piamont ¿Estamos hablando de cualquier tipo de discapacidad o de una en particular? No, solo síndrome de Down Sí, somos todas familias con personas con síndrome de Down Hace dos años y medio ya que estamos trabajando Y también, te daré una cosita Si bien las actividades que nosotros, el grupo está formado por papás con síndrome de Down las actividades que siempre proponemos están orientadas a todas las discapacidades porque a lo largo de que se fundó T21 las distintas jornadas fueron que servían para todas las discapacidades Te cuento que el primer año cuando lanzamos a la sociedad hicimos una jornada con papás viajeros de ASDRA que es la asociación de síndrome de Down de la Argentina que ellos dan distintos testimonios bueno, y ahí... Se capacitó docente Exacto, hubo una capacitación para docente Al año siguiente hicimos paramédico hubo una parte para la población y otra parte para profesionales ¿Sí? O sea, los temas a tratar tocan todos los ámbitos de la discapacidad Ahora, ¿cómo se forma la asociación o cómo se juntan ustedes? Porque evidentemente son de la región y no necesariamente pueden llegar a conocerse en su momento ¿Cómo es que en algún momento sus destinos se cruzan? Bueno, un poquito fue que en el Trébol en los últimos años te diría 10 años por ahí es como que nació un chico con síndrome de Down casi todos los años ¿Sí? Entonces, y de población joven o sea, viste que las estadísticas dicen que mayores de 40 tienen más probabilidad de tener un hijo con síndrome de Down Bueno, allá se dio que casi todos los años o menos estaban naciendo un niño con síndrome de Down Y bueno, todo empezó con Vivi una de las integrantes que acá no está Cada vez que nacía uno se acercaba una mamá a la otra y nos poníamos en contacto Y bueno, la última creo que nació fue Elena y Vivi, que es amiga mía aparte de que ella tenía Bauti con síndrome de Down un día me llamó por teléfono y me dice vamos a hacer algo porque hay que hacer algo Le digo, pará Vivi, que yo tengo que operar a Elena Le digo, operá que me acomode porque Elena nació con una cardiopatía Y bueno, ahí nos empezamos a juntar fue en junio que nos reunimos un día y llamamos a todas las mamás del Trebon En mi casa Sí, en la casa de ella era un desparramo de chicos y ahí surgió que de formar una asociación y ahí empezamos a juntar información, papeles Y hace un año nos llegó la personalidad jurídica somos una asociación civil Y el último 21 de marzo que se festeja el día del síndrome de Down hicimos una campaña de socios Y bueno, fue en toda la zona y bueno, gracias a eso podemos recaudar plata como para solventar estas capacitaciones que damos que bueno, tienen un costo obvio Y también tenemos que agradecer mucho a las empresas a los clubes, a las municipalidades que siempre están aportando su cuota para poder solventar estas Ahora, el 3 de septiembre traemos una fundación Bacia Galupo de Buenos Aires que va a capacitar a profesores de educación física O sea, empezamos con los docentes que es lo que por ahí más falta Digamos que ya el síndrome de Down está incluido en la sociedad pero falta mucho Hay un desfasaje mucho también en la salida laboral desde que el chico termina la secundaria como que queda varado Pero bueno No sé si querés contar un poco lo de Una de las razones por las que proponemos esto en educación física es porque los chicos se están integrando en los clubes Y cuando tengan una vida adulta adolescente sigan estando en los clubes en distintas actividades En una condición muy grande en los clubes Incluso le dan la posibilidad de trabajar de ayudar a un profe de trabajar en una colonia Tenemos una experiencia en San Jorge que el chico es bombero trabaja como profesor en las colonias Bueno Y bueno, por ahí eso es lo que nos surgió de capacitar a los profesores de educación física ¿Esto qué falta, digamos? ¿Tiene que ver muchas veces con la ignorancia de uno mismo que desconoce lo que es el síndrome de Down? Por ahí Por ahí sí Sí, porque antes ya sea el síndrome de Down la persona con discapacidad como que se ocultaba Ahora ya como ves un chico con síndrome de Down sí te das cuenta pero ya la sociedad como que lo tiene asimilado El chico hoy por hoy se maneja solo estamos evolucionando un montón en ese sentido la sociedad también pero falta falta mucho por hacer igual en tres años logramos bastante Nosotros siempre una de las mamás más grandes que tiene el hijo con 21 años 25 25 tiene Gastón ella siempre nos dice la sociedad va a ver a tu hijo como vos lo veas y bueno eso es un poco nuestro lema que o sea nosotros no los vemos como un discapacitado tiene limitaciones somos conscientes pero sí queremos que tengan una vida lo más natural independiente posible y para eso Lo principal es que sean felices disculpa y después independientes Obvio que no van a salir contadores médicos no sé puede ser pero lo importante es la inclusión y lo que el pueblo cómo lo vea el pueblo y cómo lo la idea es que sean autónomos y brindar las herramientas para que ellos lo puedan llegar a lograr ¿sí? Abrirle caminos y para eso necesitamos que el resto de la sociedad esté preparada por eso es decir un profesor de educación física tiene toda la buena voluntad pero por ahí no tiene las herramientas para poder trabajar con las distintas discapacidades y por eso tratamos de brindarle acercarles herramientas si bien nosotros no lo sabemos pero sí buscar profesionales que estén capacitadas ¿Vos sos una de las más nuevas en la asociación? Sí hace muy poquito de hecho con respecto a lo que vos decías recién si hay un poco de ignorancia con respecto al tema sí la verdad es que sí me ha pasado a mí yo me enteré a los seis meses de embarazo y cuando me enteré no tenía ninguna información de la discapacidad y por supuesto me contacté con ella vía Facebook así fue el primer encuentro viajamos hasta el trébol con Ulises y está bueno en el sentido de informarse y saber también que del otro lado vivieron y están viviendo lo mismo que a uno le toca pero bueno si no es nada exactamente creo que el tema de tener poca información hace que a uno le surjan dudas y tenga miedos que después se van totalmente yo hoy a mi hijo a Ciro no le veo como decía Ale una discapacidad de hecho es como que uno se olvida del síndrome pero sí hay que transmitirle eso a la sociedad no sólo por el tema de la autonomía sino que creo que para que los chicos puedan digamos desenvolverse en cualquier deporte y para que cada docente también esté profundizado en el tema y sepa cómo realizar las actividades con ellos por ahí está bueno de que esto que vamos a hacer el 3 de septiembre la capacitación que sea digamos una forma de explicarle a la gente de que ellos pueden estar incluidos no sólo en las escuelas sino también en los clubes ¿ustedes se enteraron por ejemplo durante el embarazo también? o ya con no yo tenía a los 3 meses la traslucencia nucal que es una ecografía que se hace que te tira un parámetro me dio mal y bueno pero yo decidí si tenía síndrome de O no lo iba a tener igual así que yo me enteré el día que nació después de o sea la ecografía esa hora está programada en el embarazo da un porcentaje y una probabilidad hay falsos negativos y hay falsos positivos ¿sí? pero luego de que se hace la 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 exacto se hace un screening que es un laboratorio y después va una punción ahí tenés un diagnóstico más certero pero eso es elección de la punción sí decidís tenerlo ¿no? por ejemplo yo tenía una noción pero no Alejandra directamente cuando nació yo a mí me había dado bien la traslucencia y me enteré en el momento del parto en mi caso la traslucencia dio bien pero estaba dentro de los límites entonces el médico bueno nos sugirió hacer el screening que fue lo próximo que hicimos ahí dio uno de los valores altos y bueno después nos dio la opción de una punción o de un ADN fetal que ahora es un estudio bastante nuevo en donde se le saca sangre a la mamá y bueno se estudia el ADN del bebé y bueno eso nos dio la certeza de que sí lo tenía síndrome de Down ¿al estudiar el ADN significa que hay una carga genética? sí exactamente el síndrome de Down es una alteración genética no es una enfermedad eso fue lo venimos promoviendo en varias campañas para el día del síndrome de Down que aclaramos no es una enfermedad es una alteración genética sí que es lo que te decíamos antes tiene una trisonomía en el par 21 sí como hay un montón de trisonomía de otras de distintas pares que generan otras discapacidades y a ver porque uno ve chicos con síndrome de Down que evidentemente se desempeña muy bien en la vida son independientes ¿en qué los invalida tener síndrome de Down respecto a una persona que no lo tiene? tienen un retraso intelectual todo depende de cómo uno por ejemplo hace 25 años atrás lamentablemente no había todo lo que hay ahora o sea ahora evolucionó bastante ya sea en medicina en profesionales en estimulación temprana en todo eso en fonoaudiología que es lo que por ahí más les cuesta yo pienso que la familia quiere decir mucho si la familia lo apoya y bueno van a todas las terapias y todos no van a llegar a un nivel igual que un chico normal pero van a llegar a la mitad yo calculo que invalidarlos no ellos pueden llegar a lograr muchas cosas a distinto tiempo van a caminar a distinto tiempo a distinto tiempo pero lo van a lograr es como te decía la contención y la estimulación que uno le da desde la casa y desde la sociedad misma tanto con los hermanos con el barrio él antes estaba muy guardado adentro de las casas y ahora se los empezó a ver más y eso los ayuda un montón porque copian tienen una capacidad terrible de absorber la información como todo chico como todo chico entonces vos al sacarlo de la sociedad adquiere más conocimiento que estar en tu casa todo el día con papá y mamá y el hermanito ¿y cuánto sirve para ustedes la asociación civil como contención para decir bueno mira a mí me pasó esto te va a pasar aquello desde el hecho de que yo creo que el enterarse es más allá de que por ahí lo que les pasó a las chicas que se entraron el día del parto y es como todo es un duelo es el miedo a lo nuevo a lo desconocido a la falta de información a la falta de información a todos esos miedos la verdad es que los apalearon bastante las chicas cuando yo me encontré con ellas porque sacaron muchas dudas incluso me brindaron información en cuanto a médicos a lugares a donde llevar a Ciro y en eso la verdad es que nos ayudaron mucho es muy buena la contención que te brindan conocer familias que están pasando lo mismo que una exacto eso es la contención o sea nosotros nos apoyamos entre nosotras y abrimos las puertas para nuevas familias que quieran integrar o que necesiten un testimonio porque casi todo es vivir desde que ya lo pasamos ya lo pasamos y todas las cosas que nosotros vamos proponiendo en las distintas actividades son porque las pasamos y vimos que ahí había que trabajar no es para nuestros hijos es para los que vendrán porque en la charla de 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 los médicos una de las charlas era como dar la noticia muchas la recibimos bien el o sea el que nos dio la noticia fue bien dada pero muchas veces es muy mal dada y eso ocasiona un trauma bastante importante bastante importante y más si vos no tenías una idea de de que iba a venir ese hijo que no era lo que vos esperabas porque nadie va a decir que espera tener un hijo con síndrome de Down que es muy distinto que después vos no lo quieras es distinto es distinto pero esperarlo yo creo que no hay nadie que espere que le venga nadie está preparado y los médicos en ese sentido están poco preparados para dar la información y también me parece que es falta de información por ahí al no haber tanto conocimiento es como que la noticia suena un poco a drama a mí si bien me enteré durante el embarazo me he cruzado con muchos médicos que hablándome del tema me hablaban como algo muy malo me ha pasado con un ecógrafo y me ha generado mucha angustia hasta que yo conocí a Ciro por ese tema por la falta de información entonces se transmite como algo angustiante como algo malo muchas veces lo que pasa es que también asocian al síndrome de Down con las patologías que tiene asociadas que son un montón que te puede pasar como que no te puede pasar puede ser que venga con todo el combo incluido o puede ser que no tenga nada que sea sano que eso también requiere una fortaleza como familia ir pasando las distintas etapas los distintos controles las distintas tienen más controles que cualquier otro bebé sin síndrome de Down tiene más controles de los ojos análisis tiroides cardíaco un montón más que a lo mejor con el otro pasa más desapercibido vos sos mamá de Elena Elena ¿cuántos años tiene Elena? Elena va a cumplir el 3 ahora el 6 de septiembre y es puro amor sí es pura chispa diría yo ¿y tiene hermanitos ella? sí Emilia Emilia y digamos los chicos también naturalizan muchas más cosas a veces que los propios adultos ¿no? el problema es la sociedad adulta los chicos en las escuelas integran perfectamente al compañerito con discapacidad los chicos nosotros vemos que no son el problema es la mirada del adulto del papá del compañerito adaptarse vivirlo eso es la parte que está cambiando hasta que los conocen hasta que vean hay una historia que cuenta Alejandra la mamá de Gastón que lo llevó a Gastón con 4 años a un cumpleaños y la mamá le dice ¿qué le doy de comer? mira las pastillas de la NASA no me llegaron así que dale cualquier cosa hace 25 años atrás y cuando la mamá llegó y le dijo se portó re bien comió de todo y sí a ver el desconocimiento hacía pensar de que eran no sé que comían cosas distintas que jugaban distinto hacía pensar un mundo desconocido en el caso tuyo sos mamá de Lucas va a cumplir 4 años en febrero y es hijo único ¿y cómo lo asumió en su momento vos como mamá? yo como mamá re bien y o sea porque no sabía lo que traía atrás de lo que dice ella las patologías a lo mejor si hubiera sabido de la cardiopatía de todo esto a lo mejor lo hubiera tomado distinto con miedo pero como no sabía de todo eso lo tomé muy bien y bueno y eso ayudó mucho a mi familia que todos estén bien todos me dicen gracias a vos y podemos estar a mi marido lo duró dos días y ya está y hoy por hoy ya ni lo miramos ni lo vemos como decís vos hasta le perdes los brazos si si tal cual y además digo el hecho de hacerlo sentir un par que él no se sienta diferente me parece que eso también ayuda y mucho si esa es la idea que tratarlos igual exacto hay que retarlo hay que retarlo igual son terribles si los límites y se aprovechan por ahí si si hay que marcar bien los límites y hay que tener mucho cuidado con los abuelos que por ahí y es un tema eso de los abuelos porque hay pobrecito no tiene nada de pobrecito no bueno volvamos a hablar desde la jornada cuando va a ser y donde bueno la jornada va a ser el 3 de septiembre si eso es que día cae 3 de septiembre domingo domingo en el club atlético trebolense en el trebol si es a las 9 de la mañana 9 de la mañana arranca y va a ser durante todo el día durante todo el día domingo tiene una parte teórica por la mañana y una parte práctica por la tarde el la jornada va a estar editada por una fundación como te dijo Eva Basigalupo que es una fundación fundada por Cecilia Basigalupo que es campeona de Padel Nacional si esta señora creó la fundación para capacitar a profesionales para la inclusión en todo lo que sea con discapacidad intelectual o sea ella tiene unos cuantos años en esto y es una de las mejores que hay en la Argentina por eso nuestra idea es que concurra la mayor cantidad de profesores de educación física y de estudiantes para que la aprovechen y como tiene que hacer aquellos profes que están viendo el programa que están interesados donde tienen que contactar cual es el el mecanismo el modo para poder ubicarlos a ustedes bueno la ideal sería que se inscriban que nos manden un mail para inscribirse porque hay cupo limitado de 100 profes el mail es asoct21 arroba gmail.com bien mandando un mail ahí ya se inscriben y nosotros reservamos el lugar más que todo por el material que se le va a entregar y para una cuestión también para una cuestión de organización y saber con cuántos vamos a contar ese día una vez que ellos mandan el mail reciben una respuesta en el mismo momento donde se les informa que ya están inscriptos tiene un costo tiene un costo de 150 pesos que se va a pagar ese día bueno arranca a las 9 de la mañana la mañana es todo teórico y a la tarde es práctico van a estar poniendo en práctica con chicos con discapacidad más o menos con 30 chicos y tipo 6 de la tarde se va a hacer un partido de futbol un partido de futbol inclusivo va a haber ahí un menú económico para los que quieran comer ahí porque la gente afuera por ahí está la sede del club que puedan comer ahí y bueno desde ya están todos invitados esperamos contar con la mayoría de profes y estudiantes de educación física chicas ha sido un gusto enorme tenerlas acá felicitaciones sobre todo por esa voluntad de juntarse de compartir experiencias y de volcar esas experiencias a todos aquellos que lo necesiten eso vale mucho muchas gracias nos vamos a la pausa y seguimos en las cuatro estaciones